¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, tu canal, aquí a Cris by Inspiration. Por si no me conocías, mi nombre es Cris. ¡Hola a todos! Pues el día de hoy, chicos, estoy muy feliz de verlos, estoy muy feliz de tenerlos aquí. Pues yo les pregunté en mis redes sociales, claro, si no saben mis redes sociales se las voy a dejar aquí. Pues les pregunté si querían, pues sí, si querían ver el video de fotos, un shooting que tuve con una amiga ayer, la maquillé, le tomé fotitos, etc. O si querían ver un maquillaje de Halloween y pues pidieron primero el de las fotos, así que lo voy a empezar a hacer ahorita. Espero que les guste mucho, ya saben que me ayuda muchísimo si me dejan un like para saber que si les gusta este tipo de videos. Si se suscriben en el botoncito rojo que está ahí abajo, que es totalmente gratis. Y pues sí, subí video anteriormente, lo pueden checar aquí y pues ahora sí, chicos, comencemos. Y pues sí, chicos, vamos a comenzar con este video sin más preámbulos y pues primero les voy a estar diciendo que mi amiga se llama Gemma, que iba a poner su usuario, mil gracias, mil gracias, amiga, por ayudarme. Y pues sí, chicos, lo que yo quería hacer o la idea que quería en este video, quería transmitir el día de muertos, quería transmitir nuestras costumbres y pues cómo no hacerlo con un maquillaje colorido, de hecho les voy a estar dejando la imagen aquí del maquillaje que hice, que recree, obviamente. Si ustedes no saben o no tienen idea de cómo vestir este, pues sí, este día de muertos y quieren hacerlo tradicionalmente, se pueden inspirar también en Pinterest, encuentran muchas imágenes y pues de ahí más o menos puedes sacar las ideas y obviamente pues solamente sigues o recreas el maquillaje que más te gusta. Pues lo siguiente es obviamente tener una modelo o también pues lo puedes recrear en ti, no grabé el momento exacto de cuando pues ahora sí que la maquillé porque pues estaba enfocada en eso, pero pues obviamente les voy a dejar fotos y ahí pues estuvimos yendo aquí a un lugar que se llama Poliforum, aquí en pues en la ciudad cercana que más tengo y pues fuimos, tomamos fotos, ella llevó su cámara y yo quería dos ideas, de hecho quería como que un estilo un poco más mexicano y un estilo más elegante pero representando a las dos Catrinas, en este caso la Catrina un poco tradicional, pero yo quería resaltar el maquillaje en los ojos y pues el mío era sin pintar todo de blanco, simplemente los ojos los quería destacar y pues obviamente los dientes, poniendo pues el maquillaje de los dientes para que se viera pues obviamente como Catrina. Y pues sí chicos, así comenzamos, pues ahora sí que a maquillarla, terminamos, fuimos aquí al lugar y tomamos unas fotitos, de hecho nos fuimos salteando, aquí van a estar apareciendo las imágenes y pues sí, aquí está el videíto y aquí está cómo estábamos, pues obviamente aquí con ellas, se estaba cambiando, de hecho hasta las diademas, si no tienen idea cómo hacerlas y además pueden comprar simplemente una diadema de plástico y ponerle flores artificiales, nosotras pues las pegamos y mi amiga ya tenía las florecitas, así que hicimos dos coronitas, dos coronitas, una azul y otra roja y la roja iba más con mi maquillaje y el de ella pues era azul y pues ahora sí chicos, pues aquí les dejo los videítos. ¡Suscríbete! 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 y finalmente chicos pues no nos dijeron nada en el lugar donde estábamos nos dejaron tomar fotos y nos dejaron pues sí expresarnos pero en la parte de adentro ya no nos dejaron mucho entonces pues tuvimos que sacar las fotos con el celular entonces pues igual aquí les voy a dejar las imágenes y pues este es el resultado chicos este es pues el mexicano primero voy a poner los de ella y ya después voy a poner los míos y este es el resultado chicos y 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 por último, pues ya, pues ahora sí que la de gala, que yo creo que no nos alcanzó el tiempo, pero pues también aquí les voy a dejar las fotitos, igual va a ir primero el de ella y luego las mías y espero que les guste muchísimo. Y pues sí chicos, así llegamos a la finalización de este video. Espero que te haya gustado mucho, que hayas tomado ideas, que hayas, pues sí, recreado a lo mejor este tipo de maquillajes. Puedes ayudarte o puedes, pues sí, tomarte fotos ahorita en esta temporada de muertos, en esta temporada de Halloween. Y pues, obviamente, jalar a tus amigas, a tus amigos, recrear maquillajes, divertirse, que es lo mejor. Y pues, nosotras queríamos también pasar un buen rato y nos divertimos mucho, la verdad. Y me encantó maquillarla, me encantó vestirla, me encantó hacer las coronitas estas. Y siento que todo quedó muy bonito, chicos. Y pues disfruten estas épocas, saben que los quiero. Y pues, como mexicana, me encantan esas tradiciones, me encanta todo lo colorido que tiene México y la comida. Y pues, este maquillaje fue inspirado en eso, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Suscríbete!